Gracias a la Fundación La Caixa y también a la Fundación Caja Canarias por invitarme de nuevo aquí. Como decía Francisco, hoy estas habilidades que vamos a trabajar se necesitan para casi todo, ya no solo para el trabajo, sino incluso para nuestra vida social y personal. La naturalidad es algo muy complejo y esta palabra nos puede llevar a determinadas confusiones, porque ¿qué significa hablar con naturalidad? Pues hay mucha gente que habla en público con naturalidad y lo hace muy mal, que hablan pésimamente, pero no son ni siquiera conscientes. Esto es naturalidad también, es el hablar como sé hablar y como no sé hacerlo mejor, pues yo hablo así y esto es naturalidad. ¿Pero es esta la naturalidad que queremos? Seguramente no. Cada vez, además, somos más emocionales y más dispersos. ¿Os pasa esto? ¿Os cuesta más concentraros? Y por lo tanto, ¿esto le da ventaja a qué? Le da ventaja a todo aquello que impacte emocionalmente. Fijaos que lo primero es, la naturalidad se consigue no improvisando, sino trabajando. Que esta es una de las, a veces parece una paradoja, pero no lo es. La naturalidad buena siempre es fruto del trabajo, de la práctica, del entrenamiento, de la experiencia, de las tablas. No es esa que, ay, pues ahora paso por aquí y digo cuatro cosas y ya va a quedar bien. Segundo, como decíamos, como todo se está simplificando tanto y tenemos poca capacidad de atención, es mejor dar pocas ideas, pero fuertes, que sean buenas, pocas ideas, claras, contundentes. No dejar indiferente a nuestro público. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Puede ser precisamente a través de despertar emociones, puede ser por el tema, por lo novedoso del tema, puede ser porque provocas con lo que dices o incluso con la puesta en escena. Eso cada uno tiene que pensar qué es lo que le conviene más por su estilo y por su marca personal también que quiera proyectar. Personalización. La persona es el mensaje. Si después de que habléis vosotros la gente se va y no se acuerda de vuestro nombre y de que habéis sido vosotros los que habéis hablado, entonces es que no os habéis diferenciado suficientemente. Y por lo tanto tenemos que conseguir un estilo propio tanto en lo que decimos, cada uno en su sector, en su tema, como en la forma de transmitirlo. Y eso no solo un día, sino que esto se tiene que ir trabajando cada día, en cada intervención, y al final la gente ya os identifica o por la voz o por cómo os movéis, por lo que decís también, por el contenido. Y el impacto emocional. La gente quiere que pasen cosas. No nos podemos estar tres horas y no vamos a estar aquí tres horas sentados en una butaca. Tienen que pasar cosas. Incluso cosas promovidas por el público. Cosas planificadas o no tan planificadas. Pero tiene que pasar algo. Y por último, los mensajes cada vez son más audiovisuales. ¿Por qué? Pues porque todo va hacia las redes. Si yo aquí tengo a 90 personas, tengo el impacto en 90 personas, la posibilidad de influir en 90 personas. Pero si esto se graba y se sube a las redes, tengo la posibilidad de influir en miles de personas. Mirad, una de las cosas, y lo habéis comprobado, que nos da más naturalidad y más capacidad de conexión, es creer en lo que decimos. Es creer en el papel que estamos haciendo en ese momento, en el sitio que sea. Sea en la empresa, sea en un aula, sea donde sea, sea en el canal YouTube que queréis hacer. Cuando uno cree en lo que dice, esta naturalidad sale. Al final sale. Los discursos o los vídeos de YouTube son escritos para ser escuchados. Es decir, cuando vosotros preparáis un guión para un vídeo, lo tenéis que escribir pensando en lenguaje oral. Porque si no, lo primero que se va a resentir va a ser esta naturalidad. Porque no es lo mismo la escritura que el hablar, hablar, la lengua oral. No es el mismo registro. Pensad que un discurso también refleja la personalidad y los valores de quien lo expresa. Y esto se refleja en lo que decimos, en el texto, pero también después en la puesta en escena. En el cómo lo digo. En qué marco. ¿Qué marco elijo yo para grabar este vídeo, por ejemplo? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo miro? ¿Cómo es mi voz? Y debe estar redactado teniendo en cuenta el tono, el ritmo, la intensidad y la naturalidad. Os voy a dar tres palabras clave para la preparación de estas intervenciones. La primera cosa que me tengo que preguntar, y basándonos en esta idea de que las emociones son tan importantes, es qué quiero que mi público sienta, cómo quiero hacerle sentir, qué emociones quiero que tenga. Segundo, qué quiero que sepa, qué información le voy a dar. Y qué quiero que haga, qué quiero que haga mi público. Las emociones son el motor de todo. Esto hay que entenderlo. Por eso nos preocupamos tanto por esto de la naturalidad, la cercanía, el conectar con la gente. Entonces, vamos entrando en el tipo de mensajes que transmitimos. Con lo verbal se transmite la argumentación de nuestras opiniones. Por ejemplo, los argumentos que yo tengo, los datos, puedo explicar algo de manera lógica, doy información, explico opiniones, incluso puedo hablar de emociones. Pero con lo no verbal, lo que transmito son percepciones, actitudes, emociones, intenciones. Vosotros podéis saber la intención que yo tengo en un momento determinado de, si voy a bajar, o si me quiero ir, o si quiero pegar a alguien, las intenciones. Incluso querer engañar. Y la personalidad, pero también la cultura, la procedencia de esta persona. Muchas cosas reflejan el lenguaje no verbal sin abrir la boca. Por lo tanto, una de las claves de esta naturalidad será dominar este lenguaje no verbal. Y la comunicación humana no es perfecta. Nunca es perfecta. Porque cada uno tiene su estilo, porque además, cuando estamos hablando ahora, como estoy hablando yo, pues hay algún momento en que estás pensando, te paras, retrocedes, te equivocas. Una de las claves de la naturalidad es la coherencia entre lo que digo y cómo lo digo. Si mi cuerpo va por un lado y el mensaje va por otro, no habrá naturalidad. Y no habrá conexión. Y además, el público no me va a creer. El público va a pensar, está muy ensayado, es falso, no se lo cree o parece un robot. Por lo tanto, incluso en el momento en que tengáis que elegir, es mejor hacerlo no tan bien, pero de una forma auténtica que posiblemente perfecto, pero que no conecte. La cuestión es que nosotros, ¿qué necesitamos? El efecto diálogo. ¿Cuándo conseguimos el efecto diálogo? Cuando realmente el público tiene la percepción de que estamos dialogando, no haciendo un monólogo. Si yo me pongo aquí delante y hablo, 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 esto es un monólogo. A veces, la persona habla tan bien y es tan interesante lo que dice y utiliza unos recursos tan buenos que llega a conseguir este efecto diálogo y a veces alguien que hace payasadas no lo consigue. O sea, que depende, ¿no? Pero tenemos que conseguir esta sensación de que estamos conversando. ¿Cómo se hace esto? Pues con lo que decimos, el cómo lo decimos, el cómo planteamos el orden de las ideas, qué recursos estilísticos utilizamos, si explicamos historias o no, si ponemos ejemplos, si utilizamos expresiones del tipo vosotros, que sabéis que tal, o cómo os sentiríais si... Todos estos recursos hacen que el público sienta que es un diálogo. Y no solo esto, sino también corporalmente. ¿Por qué? Porque yo no soy una estatua, sino que yo lo que procuro con mi cuerpo es acercarme todo lo posible dentro de las posibilidades. Muchas veces, la percepción que nosotros tenemos de nuestro lenguaje corporal no coincide con lo que ven los demás. Y esto es importante que lo vayamos analizando. Si tú no sabes cómo te ven los demás, no entiendes por qué te tratan como te tratan o por qué te pasan las cosas que te pasan. Porque hay decisiones que se toman a tu alrededor en función, probablemente, de cómo te perciben los demás, tus compañeros, tus superiores, tus clientes. Por lo tanto, este análisis de vuestro lenguaje corporal es fundamental. Os sugiero que hagáis ejercicios en casa, a lo mejor, por ejemplo, una práctica de hablar en público, os grabéis, os analicéis. Hay una teoría que se está demostrando que es cierta. Normalmente, la expresión del rostro refleja lo que sentimos. Pero es muy probable que sea también en el sentido inverso. Es decir, que si yo fuerzo una expresión del rostro, acabe sintiendo esta emoción. Lo que se ha comprobado es que existe esta bidireccionalidad entre la emoción y la expresión de las emociones. Esto es la teoría del feedback facial. Claro, eso es muy importante conocerlo porque significa que yo puedo generar esta sonrisa o esta posición de seguridad, por ejemplo, porque me trabajo la seguridad. Pero imagínate, esto puede ser muy difícil, porque yo trabajarme la seguridad me puede costar años, la seguridad en mí misma. En cambio, si yo trabajo la posición, yo me trabajo la expresión, acabo sintiendo esta seguridad o la alegría. Hay muchos tipos de gestos, eso para que podáis tenerlo clasificado, pero realmente no hace falta saberlos. Pero no está mal, no está mal tenerlos identificados. Hay los emblemas, los reguladores, las muestras de afecto, los ilustradores y los adaptadores. Son estos cinco tipos los que han identificado los expertos, los investigadores. Y ahora los vemos. El emblema es el gesto que tiene un significado concreto, pero que puede variar según la cultura, porque esto puede significar cosas distintas según el país. Reguladores son estos gestos que hacemos y que nos ayudan precisamente a conectar con la audiencia, pero también en una conversación cara a cara, para regular la conversación. Pueden ser con la cara, también incluso con el cuerpo, que se adelanta un poco, o pueden ser claros así con la mano, como diciendo, ¿qué os parece? Muestras de afecto. A ver, esta es la terminología que veréis en la mayor parte de los libros, aunque es una mala traducción del inglés. Realmente no son muestras de afecto, de cariño. No, no quiere decir esto. Significa expresión de emociones. Y aquí es donde nosotros vamos a poner ahora más atención, que son los gestos co-verbales. ¿Qué significa co-verbales? Que son los que acompañan la palabra. Si yo estoy en silencio, no los hago. Estoy esperando. Sería absurdo, ¿no?, que esperando o estando en silencio yo movieran las manos. Pues son co-verbales porque acompañan la palabra. Y los gestos adaptadores. Estos son los que os van a delatar. Cualquier situación que genere tensión, duda o nerviosismo, se puede reflejar, si no lo controláis, a través de los gestos adaptadores. ¿Cuáles son? Son todos los de tocarse. Tocarte la cabeza, tocarte la nariz, tocarte el cuello. Es infinita la lista. Aquí solo tenéis ejemplos. Pero mover el anillo, mover el reloj, tirar de las mangas, el pelo, todo esto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.